Vamos en pie. Fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección, tu muerte celebramos y tu resurrección. El día de hoy vamos a ofrecer a la Eucaristía esta misa por el eterno descanso, perdón, hoy es miércoles, por la comunidad parroquial y también por las intenciones de cada uno de nosotros que traemos en nuestros corazones y por los hermanos que nos están viendo desde casa por Live Frame. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, ya que sin ti desfallece la humana fragilidad. Presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí, Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquemos lo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios Sálvame, Señor, por tu misericordia Sálvame, Señor, por tu misericordia Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida Sálvame, Señor, por tu misericordia Pero yo, Señor, en ti confío Tú eres mi Dios Y en tus manos está mi destino Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame, Señor, por tu misericordia Nos ponemos en pie Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Que el Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén Jesús llamó aparte a los dos y les dijo Ya vamos camino de Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes Y a los escribas Que lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los paganos Para que se burlen de él Lo azoten Y lo crucifiquen Pero al tercer día Resucitará Entonces se acercó a Jesús La madre de los hijos de Zebedeo Junto con ellos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos Se sienten uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Pero Jesús le replicó No saben ustedes lo que piden ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron Sí podemos Y él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre lo tiene reservado Al oír aquello Los otros diez discípulos Se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó y les dijo Ya saben que los jefes de los pueblos Los tiranizan Y que los grandes los oprimen Que no sea así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes Que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el Hijo del Hombre No ha venido a ser A ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención de todos Palabra del Señor Pueden tomar asiento Muchas veces en nuestras vidas Lo que Jesús nos habla el día de hoy Nos puede ser a nosotros La mamá De los hijos Que pidió que Jesús Uno de ellos sentara a la derecha Otra a la izquierda Ya estaba buscando un puesto para ellos Y eso es triste Porque los otros dos Pues la miraban Claro que las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos Pero ellos sirviendo a Jesús ¿Cómo se han de haber sentido? Diciéndole Mamá ¿Qué estás haciendo? Cuando el Maestro siempre ha sido humilde ¿Cómo vas a excluir a mis otros hermanos? Discípulos Si nos quieres a nosotros a un lado de Jesús En la izquierda y en la derecha Y Jesús les da un ejemplo Recordándoles Ya los poderosos Ya tratan mal a la gente Porque buscan una posición Y los oprimen Les ponen los pies en la cabeza En vez de ayudar a la gente En el tiempo de Jesús Los aplastaban Y Jesús le dice Que no pase eso entre ustedes No quieran ser el primero Entre los doce Sean hermanos Porque yo he venido a servir No a que me sirvan Y si quieres ser el primero entre todos Tienes que hacerte un esclavo Y bien curioso Porque ¿Quién dice esa palabra En los evangelios En el momento de la anunciación? ¿Quién dice esa palabra de esclavo? O esclava La madre de Jesús He aquí la esclava del Señor Bien curioso Porque estaba meditando el evangelio Y Jesús le pide a ellos Sean esclavos Sean esclavos primero del hermano Sean esclavos del amor Sean esclavos de la esperanza ¿Quién es la que habla De esa esclavitud? María Cuando el ángel le anuncia Y le dice No solamente quiero ser la sierva Sino quiero ser la esclava De mi Señor Y ser esclavo es Amar, cuidar, proteger al otro Al hermano Al que necesita Al que se siente desconsolado Por eso Jesús dice Si quieres ser el primero entre todos Tienes que ser el que sirve más El que más está atento Jesús sabía que iba a ese lugar A recibir este momento ya De la crucifixión Pero Jesús antes de eso Les enseña a ellos Que Él acepta Sin quejarse Sin poner ninguna dificultad Libremente camina A esa cruz Y la toma Con amor Por nosotros Sabía que había dolor Sabía que hay A lo mejor hay miedo Porque Él tuvo miedo Recuerda en el momento Que estuvo rezando a su Padre Y hasta sudó sangre Del temor Pero nunca dijo que no Dijo Ayúdame Padre A superar Esta fuerza Este corazón Que ahorita Lo tengo comprimido De miedo A nosotros Jesús nos invita A lo mismo A aceptar Nuestras cruces Cualquiera que sea Siempre y cuando Sea para el bien De las demás personas Y para el bien tuyo Aceptarla con amor Sabiendo que Dios Nos va a ayudar a cargarla Yo siempre le digo a la gente Dios nunca te dará una cruz Que tú no puedas cargar Si supiera que no la puedes Se la da a otra persona Pero sabe que puedes Te la entrega a ti Que esas cruces Que nosotros tenemos Que ver en nuestra vida Sea cual sea No sé cual sea la tuya Yo tengo las mías Que la hagamos Siempre pensando Que Jesús cargó La nuestra primero Y que lo hizo Con mucho amor Pero si la tuya La tienes que cargar Porque es necesario Cargarla Cárgala Pero dile a Dios Que te ayude La cruz Siempre digo yo Tiene cuatro partes ¿No? Cuatro esquinas Cárgale que Busca otros tres amigos Como aquellos que bajaron A este hombre enfermo Del techo Para que Jesús lo sanara Busca otros Que te ayude a cargarla Si no quieres cargar Tu cruz solo Sola Es importante Tener a alguien A un lado de ti Que te ayude a cargarla Porque sin familia Sin amor Sin amigos La cruz es más pesada Y para obtener Esos amigos Y esos hermanos Que necesitas Hay que ser primero El servidor de todos Amén Nos vamos a poner De pie No lo voy a usar Ya me gustó El día de hoy Quiero que se unan Conmigo Hablando de orar Por todos ¿Verdad? Una persona Me mandó un correo Diciéndome Que por qué Las misas Están cortitas Y le dije Porque luego Se me duermen Por lo menos Si digo cortito No se les olvide Lo que dije Quiere que predique más Dice esta señora Pero digo No es que hace mucho frío Pero hoy vamos a orar Por nuestros hermanos Somos hermanos todos Y yo creo que hay que orar Por el otro El día de hoy Una de nuestras hermanas Alicia ¿Verdad? La vergüenza Pero no voy a decir ¿Quién es? Por ahí ya está Ella hoy va a ser Su confirmación Su primera comunión Con mucha alegría Nosotros Vamos a renunciar Con ella A lo que nos pide Para recibir El sacramento De la confirmación Entonces yo les pregunto A todos junto con ella Como comunidad Para hablar también Por ella y su familia Hermanos ¿Renuncian ustedes A Satanás Y a todas sus obras Y seducciones? Si renuncio ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Si renuncio ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Señor nuestro Que nació De Santa María Virgen Padeció Fue sepultado Resucitó Entre los muertos Y está sentado A la derecha Del Padre? Si creo ¿Crees en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida Que hoy les va a ser Comunicado Que comunicará a ti De un modo Diferente y singular Por el sacramento La confirmación Y a nosotros Que ya estamos confirmados Como fue dado A los apóstoles El día de Pentecostés Si creo ¿Creen en la Iglesia Que es Santa Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y la vida eterna Decimos todos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden tomar asiento Y continuamos Con nuestra celebración Eucarística Peque, Peque Dios mío Piedad Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Por tu preciosa sangre Piedad 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 Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Orada hermanos para que este sacrificio Mide ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Reconciliados contigo por este misterio Por este misterio Señor Realiza a favor nuestro tu obra santificadora Que nos purifique de nuestras pasiones terrenas Y nos lleva a disfrutar los bienes celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido que nosotros pecadores Encontremos en nuestras privaciones voluntarias Un motivo para bendecirte Ya que nos ayudan a refrenar Nuestras pasiones desordenadas Y a darnos ocasión de compartir Nuestros bienes con los necesitados Nos hacen imitadores de tu generosidad Por eso con la multitud de los ángeles Te lavamos a una sola voz Diciendo Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos De él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Robert John Y Ramón Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia A todos nosotros Así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles San Francisco Y Santa Clara Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Digamos juntos La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Las ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concednos La paz En nuestros días Para que Vidaos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz Y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Como hermanos Hijos de Dios Nos damos el signo La paz La paz La paz La paz La paz La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado De nuestro amor Del mundo De nosotros Los invitados A la cena Del Señor que el cuerpo de la mossadera de Cristo nos va a dar la demanda. Gracias. Gracias. Que están viendo la misa desde casa, para que también les llegue la bendición desde aquí, nos ponemos en pie. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si tuviese recibido, me uno y me abrazo todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Inclina sus cabezas, por favor. Concede, Señor, a tus siervos la abundancia de tu protección y de tu gracia. La salud de alma y cuerpo. La plenitud de la caridad fraterna. Y haz que vivamos siempre entregados con amor a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Muy buenas noches. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable. Por tu misericordia entregnable. Perdónanos, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónanos, 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 Señor. Gracias por ver el video.